Música Mi nombre es Inés María Arroyo Rojas y soy ingeniera de caminos. Bueno, realmente yo de pequeña no tenía muy claro en sí qué quería hacer, sino que más bien fue a lo largo de los años cuando me fui decantando más por las carreras más técnicas. Siempre se me han dado mejor las asignaturas tipo ciencias exactas más que las humanidades. Y si bien no fue hasta el instituto, cuando tuve una asignatura que se llamaba dibujo técnico, cuando verdaderamente dije, bueno, yo lo que quiero estudiar tiene que tener esta asignatura, yo quiero seguir profundizando en esto. Pues estudié Ingeniería de Caminos, Canal y Puerto en la Universidad de Granada. Bueno, de asignatura favorita, el cierto es que hubo varios. La carrera con el Banro Antiguo se dividía en dos ciclos. El primer ciclo, primero, segundo y tercero, tenía asignaturas un poquito más generales, donde se daban física, matemáticas, geología, geomorfología, pero no fue hasta el segundo ciclo cuando teníamos asignaturas más prácticas de las que luego ibas a poner en práctica en el trabajo. Y destacó algunas asignaturas que, bueno, que especialmente me gustaron, como ferrocarriles, caminos y aeropuertos, obra hidráulica, donde se veía un poquito ya la materialización del futuro trabajo. Bueno, de asignaturas difíciles, la verdad que ahí puedo elegir más todavía, porque si por algo se caracterizaba la carrera era porque había asignaturas difíciles, muy difíciles e incluso las que te decían, esas imposibles. Pero si tengo que elegir alguna, esa sería una asignatura que se llamaba estructura metálica. Bueno, mi paso fue, la verdad que yo lo recuerdo como maravilloso. Además lo recuerdo con bastante nostalgia, no solamente por los años que tenía en aquel momento, sino porque además pasar esa época de la vida tan importante en una ciudad como Granada y además estudiar en una universidad como esta, para mí fue todo un privilegio y además estoy súper orgullosa de la universidad donde yo estudié, de los compañeros, del grupo, de todo. Por lo tanto, son unos años que recordaré con una felicidad inmensa, ayer, hoy, mañana y siempre. Y de hecho, estar aquí me reconforta, me reconforta bastante. Pues actualmente soy la jefa de Servicios de Infraestructuras del Transporte de la Dirección General de Movilidad, la Consejería de Fomento. El trabajo consiste en dirigir y coordinar todas las infraestructuras que se hagan en Andalucía que estén relacionadas con el transporte. Eso es un campo muy diverso que va desde líneas ferroviarias, estaciones de intercambiadores, metros, plataformas reservadas, carriles bicis... De ahí la dificultad del trabajo en sí, pero también lo bonito de ver materializarse proyectos y obras de un índole muy diverso. Por lo tanto, se pone en práctica todo lo que se ha aprendido. Bueno, pues a los estudiantes que están acabando, yo les diría que miren al futuro con optimismo. Se avecinan y vivimos en un mundo convulso, pero no hay que mirar eso, sino ver el futuro y ver todas las posibilidades a las que cada uno se enfrenta. Cuando yo terminé la carrera, me pilló una época realmente crucial y, por desgracia, mala, porque fue el inicio de la crisis económica y, bueno, lo viví de lleno. Y eso, en una carrera en la que la salida, básicamente, la obra pública, pues tuve bastantes dificultades. Pero tengo que decir que con esfuerzo y sacrificio, al final, todo se consigue y que no hay que focalizarse en una única salida, sino que todo el mundo tiene un abanico muy amplio y para ello hay que dejarse ayudar también por profesionales, por orientadores que están dentro de la universidad, en servicios públicos, que nos pueden ayudar y ver salidas donde a lo mejor creíamos que no las teníamos. Así que, bueno, cuando uno piensa que termina la carrera, cree que ya es el final, pero realmente es el principio, es cuando hay que empezar a forjarse el futuro.